Bien, ahora nos vamos a trasladar de inmediato a la ciudad de Caracas, precisamente a la plaza Diego Ibarra, donde a esta hora interviene Ernesto Villegas, ministro para la transformación de la Gran Caracas. Escuchemos. La vida aquí la defendemos en cualquier parte del mundo, sobre todo cuando son inocentes los niños que caen. ¡Que vivan los niños palestinos! ¡Que vivan las niñas palestinas! ¡Que vivan las niñas venezolanas! ¡Que vivan los niños venezolanos! Me honro en dejar con ustedes a una hermana palestina, la ciudadana embajadora del Estado palestino aquí en Caracas. ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Linda Zobé Ali! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Palestina! ¡Viva Venezuela! 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 ¡Viva 30.920 hogares hasta el momento, hasta el momento coligado a esta marcha, 137 hogares. Bien, recordemos que a esta hora Caracas, el pueblo caracaño se moviliza por la paz de Palestina. A esta hora interviene Linda Zabet Ali, embajadora de Palestina en Venezuela. Quisiera rescatar uno de los mensajes que ha enviado durante su recorrido en esta movilización, precisamente la embajadora. Ella agradeció a los países latinoamericanos por todo el apoyo y al comandante Hugo Chávez por sembrar ese amor por el pueblo de Palestina, un país tan lejano pero tan cercano de Venezuela. Escuchemos parte de su intervención a esta hora. ... al presidente Nicolás Maduro, los llamó y le respondieron. Los hijos de Chávez hoy están presentes, los palestinos están presentes, los árabes están presentes, todas las demás nacionalidades, ¡viva la revolución, viva Venezuela! ¡Que viva Palestina, que paren al masacre de Gaza, que viva la resistencia palestina unida! Estamos unidos más que nunca, cada gota que se derrama no es de jamás, no es de democrática, no es de acción popular, no de la revolución, somos todos unidos. ¡Viva la revolución, sangre palestina, en nombre de mi presidente, del gobierno, de la residencia, de las fracciones palestinas y del gobierno unido! Les digo, gracias a ustedes, que se levante todo el mundo y toma el ejemplo de Venezuela. ¡Muchísimas gracias, mi pueblo! ¡Viva el comandante Chávez, que viva el presidente Nicolás Maduro, que viva Palestina, que viva Venezuela! ¡Gracias al gobierno, gracias a los ministros, a los deputados, al pueblo, a la juventud del PSUV, a cada persona que está colocando un grano de arena. Se me olvidó decirles que hay una campaña nacional que lanzó Cancillería y el gobierno nacional. Todo grano de arena que pueden ayudar es un amor que nos enseñan en Palestina. ¡Muchísimas gracias! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Gaza Libre! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la República Bolivariana de Venezuela! Vamos a escuchar ahora a la camarada Blanca Escob, vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela y del polvo patriótico, ¡Mujeres con dignidad chavista! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria de Bolívar! ¡Que viva Palestina Libre! ¡Que viva la paz! Compañeros, compañeras, hermanos, compatriotas, todo este pueblo que hoy, desde los partidos de la revolución, los movimientos sociales, el pueblo todo, hombres y mujeres, que nos hemos dado cita aquí con la convocatoria de nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy venimos a dar nuestro grito de solidaridad al pueblo palestino. Los venezolanos sabemos lo que significa la patria, la patria, la patria, el aire que respiramos, la patria, la patria, la tierra que está bajo nuestros pies, la patria, el mar, la patria, la comida que nos alimenta, la patria, la escuela de nuestros hijos, la patria, la patria, el hospital para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros enfermos, la patria, el hogar de nuestra familia, la patria es todo, compañeros, y la patria palestina la están destruyendo, la patria palestina la quieren exterminar. Este plan genocida, brutal, bestial, ya tiene varias décadas y no fue un conflicto interreligioso. En Palestina vivían amorosa y armónicamente judíos palestinos, musulmanes palestinos, cristianos palestinos, era un solo pueblo palestino. Y otra vez el mismo imperio brutal y bárbaro desde Estados Unidos y desde Europa se planificó, se estableció una estrategia para exterminar a un pueblo y ocuparlo de manera invasiva y brutal. Y no es en nombre de la religión, porque ninguna religión lleva a otro pueblo a robar y a matar. Nosotros los latinoamericanos sabemos cómo falsamente se utilizaban las religiones para saquear pueblos. Hace 500 años, con un falso discurso donde se consideraba a los habitantes de esta tierra como animales y que nuestros pueblos originarios no tenían alma en nombre de un falso discurso, se esclavizó, se asesinó, se exterminó a 90 millones de indígenas en esta tierra y se saqueó la riqueza, el suelo, la vida, el futuro de un territorio. Lo hicieron en el norte, en el centro, en el sur de todo el continente americano. Nosotros venimos de eso. Hemos logrado enfrentar la barbarie y recuperar el sentido de la vida en esta tierra. Por eso creemos que no puede de ninguna manera utilizarse un falso discurso para saquear un territorio y asesinar a su pueblo. Hoy también se utiliza la religión para crear acciones terroristas en parte de África, de Asia, en los países árabes. Falsas religiones, falsas estrategias para dividir los pueblos en nombre de religiones han tratado de crear acciones terroristas en Afganistán, en Irak, en Siria. Y hoy otra vez, bajo la tutela de una falsa religión, entonces se justifica una acción criminal en contra del pueblo palestino. Nosotros creemos que podemos vivir absolutamente armónica y amorosamente todas las religiones, los judíos, los islámicos, los musulmanes, cristianos, católicos, cristianos protestantes, los que creen en la espiritualidad de nuestras comunidades indígenas y africanas. Todas y todos podemos vivir en paz, con amor y con respeto a la vida. Todas y todos tenemos que respetar la creación de nuestro Dios. Ninguna religión llama a robar y a matar. Así que quienes dicen que cuando defendemos al pueblo palestino estamos atacando al pueblo judío están mintiendo y vuelven a mentir. Porque miles, millares de judíos en Estados Unidos y en el mundo hoy condenan al Estado sionista y nazi de Israel. Condenan la masacre y la violencia. Nosotros, que sabemos lo importante que es la paz, que hemos luchado por la paz en todos estos años en contra de la violencia, no podemos quedarnos tranquilos, tranquilas mientras se extermina un pueblo. Lo que está sucediendo con Palestina es una agresión a la humanidad toda, es una agresión a la vida. Nosotras, las que somos madres, no podemos ver cómo mueren centenares de niños día a día y niñas en Palestina. Cierran sus ojos, ya no tienen posibilidad de vida y de futuro, ya no tienen escuelas y hospitales, ya no tienen derecho a jugar fútbol, a soñar, porque les están quitando la patria y la vida. Y el artífice de todo esto es el imperio norteamericano que ha financiado y armado al Estado nazi sionista de Israel. No hay nada más parecido a lo que está viviendo el pueblo palestino que lo que sufrió el pueblo judío en manos de los nazis. El exterminio planificado, el exterminio permanente y justificado además por el gran poder. Lo que estamos haciendo hoy todos los hombres y las mujeres quienes tenemos hijos e hijas es solidarizarnos con la vida. Tenemos que garantizar que la voz del pueblo venezolano se escuche en el mundo. ¡Viva Palestina Libre! ¡Que viva la paz para los pueblos del mundo! Nosotras y nosotros tenemos que garantizar que no paren las sanciones contra el gobierno sionista y fascista de Israel. Le hacemos un llamado a todas las madres, a las madres judías, a todos los que tienen en la memoria el horror de lo que fue el exterminio contra el pueblo judío hecho por los nazis que no permitan que en nombre de su religión se asesine y se extermine otro pueblo. Nosotros pedimos y exigimos que todas las naciones del mundo las que creen en la vida, en la paz y en la libertad se levanten en contra del Estado sionista, fascista de Israel y de los Estados Unidos artífices de esta acción criminal y violenta. Compañeros, compañeras, tenemos que boicotear a las empresas de propiedad israelí a sus productos, no podemos consumirlos, tenemos que mandar cartas a los gobiernos del mundo para que saquen a sus embajadores del Estado criminal de Israel hasta que cese la acción de masacre contra el pueblo palestino. Y quienes creemos en Dios tenemos que tener en nuestras oraciones a Palestina viva porque Palestina es la humanidad toda en este momento. Cada niño palestino que muere es un niño de esta humanidad que ahora está en peligro. Tenemos que juntos y juntas soñar con Palestina, orar por Palestina, gritar por Palestina, pelear por Palestina. ¡Que viva Palestina! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la paz para el mundo! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Vamos a recibir a un estudiante palestino de la Escuela Latinoamericana de Medicina, un hermano, uno de los nuestros, ¡Mohamed Kazam! Muy buenas tardes a mi pueblo venezolano, al pueblo libre, pueblo del comandante Hugo Chávez, el pueblo revolucionario, muchas gracias, muchas gracias. Estoy viendo ahora todo el pueblo venezolano que está en las calles, que está condenando los crímenes contra el pueblo palestino en Gaza. Muchas gracias, un pueblo hermano venezolano, y muchas gracias a todos los pueblos de Latinoamérica, los pueblos libres, y los pueblos dignos del mundo. Vuestro hermano Mohamed Kazam de la Franja de Gaza, yo vine de la Franja de Gaza, y mi familia y mi pueblo está sufriendo, está sufriendo diariamente de esta masacre, de las acciones, del genocidio, lo que está cometiendo el Estado de Israel contra los inocentes, contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos, están atacando todos los seres vivos, todos los seres humanos, están destruyendo casas, escuelas de las Naciones Unidas, hospitales, iglesias, mezquitas, están destruyendo y matando todo el pueblo en la Franja de Gaza. Este Estado genocidio terrorista asesino del Estado de Israel, y quiero decir gracias al pueblo venezolano, al gobierno venezolano, lo que expulsó al embajador de Israel en 2008, 2009, muchas gracias a nuestro pueblo hermano, nuestro pueblo revolucionario revolucionario del pueblo de Venezuela, y gracias al comandante Hugo Chávez, y gracias a todos los pueblos venezolanos, y gracias al presidente Nicolás Maduro que está apoyando al pueblo palestino, y gracias a ustedes que están de contra a este masacre y contra el genocidio lo que está cometiendo el Estado de Israel. Quiero decir también que nosotros los palestinos hemos aguantado la ocupación israelí a 66 años, y vamos a aguantar, vamos a aguantar, y venceremos, venceremos, venceremos. Que viva al comandante Hugo Chávez, viva Venezuela, viva el presidente Nicolás Maduro, viva Palestina, viva Palestina Libre, gracias. Seguimos alzados en resistencia con el puño izquierdo arriba, el puño izquierdo de Chávez arriba, vamos a recibir al alcalde de Caracas del municipio bolivariano Libertador, territorio de paz, el camarada Jorge Rodríguez. Pueblo de Caracas, hermanas y hermanos en Chávez, pueblo de paz, pueblo digno, toda mujer de bien, todo hombre de paz, todo aquel que haya acariciado con sus manos el rostro inocente de sus hijas, el rostro de sus hijos, toda aquella que haya visto crecer su hija como una rosa frágil, todo aquel que se conmueve con la música, con la poesía, con la hermandad humana, tiene que levantar su voz indignada frente a la masacre de niños en Palestina, frente al bombardeo de hospitales, frente al bombardeo de escuelas, frente al intento de destruir, de aniquilar, de borrar de la faz de la tierra a uno de los pueblos milenarios que nos ha nutrido con su cultura, que nos ha nutrido con su historia, que nos ha nutrido con su literatura y que nos ha nutrido con su sangre, porque en la sangre del mundo está la sangre palestina, en la sangre de cada venezolana, de cada venezolano está la sangre y redenta del pueblo palestino, y por eso levantamos nuestra voz y decimos no es tan solo, resiste palestina, aquí estamos los hijos de Chávez, aquí estamos las hijas de Chávez, levantando nuestra mano hermana, nuestra mano amiga, diciéndole el dolor del pueblo palestino, es el dolor del pueblo de Venezuela, el sufrimiento del pueblo palestino, es el sufrimiento del pueblo de Venezuela y la lucha del pueblo palestino, es la lucha de nuestro presidente Nicolás Maduro, es la lucha del pueblo de Venezuela, hermanas y hermanos, hermanas y hermanos, no es solo la masacre, no es solo el dolor, no es solo la barbarie, es también una operación brutal, otra vez de guerra psicológica, y otra vez de manipulación mediática, de los centros imperiales, para intentar justificar lo que es injustificable, para tratar de justificar el asesinato de niños, para tratar de justificar el bombardeo de civiles, para tratar de justificar lo que no puede justificar nadie que se considere un ser humano. Y fíjense qué cosa tan irónica, aquí les traigo y quiero compartir con ustedes, por ejemplo, lo que un sobreviviente del holocausto judío en la Alemania nazi, el escritor y filósofo Primo Levi dijo sobre ese holocausto, dijo Primo Levi, estos son los hechos funestos, inmundos y sustancialmente incomprensibles. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a producirse? Se repetirán, pregunta Primo Levi, y un poeta palestino que sufre el horror, que sufre la barbarie de los sionistas en el territorio de Palestina, le responde atravesando en el tiempo Mamud Arwich le dice siempre has dicho refiriéndose a los sionistas yo soy la víctima pero una víctima no mata a otra y en esta historia hay un asesino que son los sionistas y hay unas víctimas que es todo el pueblo palestino que en última instancia es toda la humanidad que no puede tolerar la barbarie y una mártir del holocausto judío una adolescente de 15 años Ana Frank escribió en su diario que ha atravesado la posteridad y acompaña a toda la especie humana Ana Frank dijo una y otra vez me pregunto si no habría sido mejor para todos que en lugar de escondernos ya estuviéramos muertos y no tuviéramos que pasar por esta pesadilla y sobre todo que no comprometiéramos a los demás Ana Frank oculta en un sótano del horror nazi pero una niña de Gaza Yasmín Al-Atar de 10 años cuando le preguntaron ¿qué quieres ser cuando seas grande? ella respondió no sé si viviré el dolor de esa niña tiene que ser nuestro dolor y por eso el presidente Nicolás Maduro pone todo el territorio de Venezuela a las órdenes de todas las niñas y todos los niños palestinos que vengan todas las niñas palestinas que vengan todos los niños palestinos aquí tienen patria aquí tienen suelo aquí tienen cielo aquí tienen vida aquí tienen esperanza hermanos hermanos vayamos a ver qué es lo que dicen los lobos cuál es la voz de los asesinos cuál es la voz de aquellos que necesariamente tienen que ser extrañados de cualquier condición humana Adolf Hitler dijo es indudable que los judíos son una raza pero no son humanos pero muchos años después un representante del gobierno genocida de Israel una representante de un gobierno que ni siquiera es capaz de entender el dolor que vivió el pueblo judío la señora Yelet Shaquette diputada del partido ultranacionalista hogar judío dijo lo siguiente sobre las mujeres palestinas deberían desaparecer junto a sus hogares donde han criado a estas serpientes se refiere a los niños y a las niñas palestinas donde han criado a estas serpientes de lo contrario criarán más pequeñas serpientes y un general nazi Reinhard Heydrich dijo una vez ellos no son un pueblo son una plaga sobre los judíos pero el primer ministro de Israel el genocida Benjamín Netanyahu dice sobre los palestinos los árabes de Israel son la verdadera plaga demográfica dice que odiar a los árabes no es racismo que es un mandamiento de Dios dice que los inmigrantes ilegales africanos son una amenaza para el carácter judío de Israel no puede ser llamado humano quien ordene el asesinato de niños y de niñas no puede ser llamado humano quien ordene el bombardeo de escuelas el bombardeo de hospitales y desde aquí debemos denunciar la hipocresía de la comunidad internacional representada en los organismos multilaterales que no levantan su voz indignada contra la masacre que no envían cascos azules que no exigen un alto al fuego inmediato hermanas hermanos un poeta marroquí líder de la resistencia de marruecos escribe un poema que quiero compartir con ustedes el poema se llama los lobos oigo a los lobos están muy cómodos al abrigo de sus capsas de campo miran ávidamente la televisión durante horas cuentan en voz alta los cadáveres y cantan a todos los vientos su reclamo veo a los lobos comen de a trece la casa del día eligen a mano alzada el Judas de turno durante horas beben sangre pueblerina todavía joven ligeramente afrutada para derrotar el vestido la sangre de una tierra donde descansan pilas de huesos oigo a los lobos apagan la luz a medianoche y violan legalmente a sus mujeres a los lobos les decimos aquí está la humanidad aquí está la patria de Bolívar aquí está la patria de Chávez que levanta su grito junto a Maduro y dice viva Palestina libre no a la masacre de niños de niñas de seres humanos aquí está la patria de Chávez la patria de Bolívar diciéndole a Palestina somos hermanas somos hermanos y seremos hermanos para siempre venceremos venceremos ahora escucharemos una oración de parte de las mujeres en honor y para que se leven las almas de todos esos niños que ahora se convirtieron en mártires y por ello hay que seguir luchando camarada la patria de la patria Amén. ¡Viva Venezuela! ¡Venceremos con el valor de Dios! ¡Vamos a vencer! Pueblo de Venezuela, estos somos los terroristas, esas son las madres. Ese es mi pueblo que nos llaman terroristas, que nos llaman plaga. Le oramos a Dios, le pedimos al sionismo, le pedimos al Estado de Israel que reacciona. Que no somos terroristas porque usamos un turbante en la cabeza. Que la Virgen María lo usó también. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Quiero decir también que las madres que estamos aquí, las madres palestinas, así como nos hacemos solidarias y responsables de la causa palestina, también nos hacemos solidarias y responsables de la lucha indígena. ¡Que viva la resistencia indígena, compañeros! Esta misma solidaridad debe permanecer siempre en alto con nuestros indígenas. Palestina lleva más de 60 años de colonización. Nuestros pueblos indígenas llevan más de 500 años de colonización, compañeros. Y la lucha continúa. Podemos ver en la prensa al compañero Luz Biportillo, que cada vez que tiene la oportunidad se levanta. Hacemos un llamado a que la solidaridad y la lucha por la justicia se mantenga siempre en alto, en especial con nuestros pueblos indígenas. Y queremos compartir con ustedes un llamado de la oración que se escucha cinco veces al día en Palestina y en la mayoría de los países árabes. Vamos a compartirlo. No es la hora, pero es un compartir, un intercambio, digamos, con el llamado a la oración. Es una ley del Corán que dice que no piensen que aquellos que han muerto en el camino de Dios han muerto, sino que están vivos y Dios los sustenta. Juanamoomoo Juanamoom Juanamoo Juanamo Juanamo isla Allah shado en la ilha inallahu shado en la muhammedan rasoolullah Shadu anna mu'mmedan rasoolu allah Shadu anna aliyan waliu allah Shadu anna aliyan hujiz allah Haya ala 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 al Hei ala khairi l'amal Hei ala khairi l'amal Allah hu akbar Allah hu akbar La ilaha in Allah La ilaha in Allah La ilaha in Allah Muchísimas gracias compañero La palestina unida Bueno recibamos con un aplauso una compañera Que nos ha enseñado a amar a este pueblo palestino Y que siempre está allí defendiendo la cultura y la dignidad de este pueblo Un aplauso a Indu Anderi Viva Palestina Libre Viva Chávez Viva la revolución bolivariana Viva Nicolás Maduro Viva la soberanía de los pueblos Compañero Hay gente por ahí que dice que el imperio no existe Vean hacia Gaza Vean hacia Jordania Vean Palestina Ese es el imperio Eso es lo que hace el imperio con los pueblos nobles Que resisten Que quieren ser soberanos Que quieren ser independientes Nosotros tenemos que hacer un reconocimiento colectivo Al gobierno bolivariano Primero al comandante Chávez por su solidaridad Por enseñarnos el amor hacia los hermanos Hacia el prójimo Y luego una felicitación muy grande Porque su hijo Nicolás Maduro Que ha recibido esa herencia de Hugo Chávez También ha proclamado el derecho de los pueblos a ser libres ¿Qué podemos hacer por Palestina hoy día? Además de llorar Además de marchar Además de pegar gritos De dolor Por lo que está ocurriendo Tenemos una gran responsabilidad Las organizaciones populares Interacionales Bien, veíamos el desarrollo De esta gran movilización Que se realiza en la ciudad de Caracas En apoyo al pueblo de Palestina